Te contamos cifras de impacto de centro de relevo entre marzo de 2023 a marzo de 2024. Los servicios de relevo de llamadas y Ciel prestaron el siguiente número de comunicaciones. 50,378 familiar, 27,473 personal, 15,992 laboral, 8,724 amistad, 6,822 salud. Relevo de llamadas 576,059, Ciel, 88,570. En el servicio de videomensajes por WhatsApp, en donde una persona sorda puede enviar un mensaje a una persona oyente por medio de un video o texto que es dado en una llamada telefónica a la persona oyente. O las personas oyentes por medio de una nota de voz pueden enviar un mensaje a una persona sorda a la que le llegue el mensaje en lengua de señas colombiana. Este servicio prestó en este periodo el siguiente número de comunicaciones. 20,290 La línea de atención al usuario atiende usuarios sordos y oyentes que dejan sus preguntas, quejas, reclamos y felicitaciones. Además, durante este periodo atendió el siguiente número de registros de nuevos usuarios. 796 Es un derecho de las personas sordas comunicarse por medio de la lengua de señas colombiana. Y centro de relevo por medio de sus servicios y línea de atención al usuario contribuye a que puedan ejercer este derecho. Total de comunicaciones de personas sordas en Colombia, 664,629 Esto es gracias al convenio FENASCOL y MINTIC que provee estos servicios por medio del proyecto Centro de Relevo.